Familiares del general Jorge Gabela y su defensa dan el visto bueno ante la decisión de la comisión que investiga el caso de convocar al expresidente Rafael Correa a comparecer ante esta mesa legislativa. Aseguran que su versión sería clave. Fue el presidente de la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el asesinato del general Jorge Gabela, César Litardo, quien anunciaba que se hará la solicitud formal para que comparezca ante esta mesa legislativa. El ex jefe de estado Rafael Correa. En vista de que algunos comparecientes, ex ministros han manifestado que él tuvo conocimiento de informes referentes a este caso. Convocatoria que para la viuda del general Gabela, Patricio Ochoa, es pieza clave dentro de esta investigación, pues señala que fue Correa quien creó el comité interinstitucional que en su momento indagó el asesinato de su esposo. Y tiene que rendir cuentas al país por qué razones hizo un comité, luego recibe los productos o recibe el informe final y él no fue capaz de entregar a la familia en las propias manos, aunque él mismo públicamente lo informó el 25 de junio del 2015. Si bien están de acuerdo en que el ex presidente Correa comparezca ante esta comisión de legislativo, aún más importante es que se ha llamado a la fiscalía. Esto en el marco de todas las versiones emitidas por los ex funcionarios del anterior régimen, quienes participaron de las sesiones del comité interinstitucional del caso Gabela, asegura la defensa. No se topa al ex presidente Rafael Correa en la fiscalía. Yo no sé, yo no sé cuál sea el planteamiento de la fiscalía y un punto de vista es importante, porque aparecen datos cada vez más circulares. Por supuesto, por supuesto, nosotros hemos insistido en la comparecencia de él. Indican además que están insistiendo en otras comparecencias, pues aseguran que faltarían ser llamados otros ex funcionarios, que según lo demostrarían las actas, estuvieron presentes en las sesiones del comité interinstitucional. El señor Miguel Montalvo, por ejemplo, que aparece en la sesión del 30 de octubre del 2013, debe comparecer porque aparece de la presidencia. Y siendo delegado de la presidencia, tiene que haber pasado un informe en la presidencia y al presidente de la república, porque si no, no había razón que esté en esa sesión. Lo mismo inteligencia, el señor Pablo Romero aparece en los listados, en las firmas de los listados. Sin embargo, dicen estar de acuerdo con el trabajo que se viene realizando en la Asamblea Nacional en torno a este caso, pues aseguran que son muchos los datos que se han obtenido, mismos que aportarían en la investigación de la fiscalía. En Guido informó, Adriana Rojas. Mucha atención.